Se aseguraron 10 vehículos, de los cuales 5 de ellos tenían un reporte de robo. 4 fueron asegurados por Policía de Investigación y 6 fueron asegurados por Policía Municipal. Tenemos dos personas heridas y una de las personas heridas se encuentra obviamente a disposición del Ministerio Público Federal. Respecto al armamento... ¿El otro civil no está en mi cuidado? Todos están sujetos propiamente a la consideración de la Fiscalía para la debida integración, pero particularmente uno sí fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. ¿Detenidos? Respecto a todas las personas que intervinieron en el mismo, ahorita en la Fiscalía estamos integrando a los expedientes y vamos a derivar propiamente qué rol y qué posición ha jugado cada uno de ellos. ¿Las mujeres también estaban integradas en este grupo armado? Es parte precisamente de lo que vamos a estar señalando, Víctor, y deslindando precisamente en atención a las declaraciones que se vayan obteniendo en la carpeta de investigación. Y en relación al armamento asegurado, es variable. Un arma de fuego tipo pistola, un arma larga tipo fusil, dos cargadores abastecidos, un chaleco táctico, portacargadores que traía uno de los oxisos, una granada calibre 40, cinco cargadores abastecidos con 30 cartuchos útiles y un chaleco portacargadores. Esos son los datos en cuanto a la numeralia en relación a estos hechos. Se habla que no se habla.